Soy el fuego que... No te preocupes con el mundo, no te preocupes con el mundo. No te preocupes con el mundo, pero hay uno que tiene que saber. Porque en la vida, 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 la vida. ¡Suscríbete! 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 más можно туда я тут и знаю один раз я буду тут тут на хищники да вот на той стране в основном хищник там шука бас то что передо мной ловили вот один раз я был ребята шуку ловили баса хорошего очень хорошего поймали а тут на этой стороне тут карпик там дорожка люди тут вечером приходят очень многие сидят а мы пришли сюда где-то часов у нас 12 часов посидим пару участников потому что самое главное посидеть немножко а то уже дома можно арендовать эти лодки но вот многие рыбаки здесь на лодке на этих маленьких байдарках или я не знаю как байдарках они вот ловит на шуку там вот разделяясь на боярки две там отстали этих молоденьких пошли вперед против течения но все петя они видят что мы с тобой вдвоем сейчас придут да я тебе говорю сейчас будет нас сейчас будешь отрабатывать даааа так что а следом все это красиво так что No hay niña niña, no hay niña, no hay niña. No hay niña, no hay niña. ¿Qué es lo que hayas? Aquí, también, tuve la compañera. ¡Vamos! 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 Aquí hay muchos. Cuando estén aquí, los amigos de los vecinos llegaron a las 6 o 7. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Y no! No, 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 la gente. de la, la gente. Seguía, gente. No tengo nada, chicos. No tengo nada. No tengo nada. ¿Qué es esto? No tengo nada. ¿Vamos? En la provincia del virus se les puso de la zona de la zona de la zona. Aquí estamos en la zona derecha, pero aquí en la zona como yo no estaba, aquí en la zona de las zonas de la zona 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 de la zona. Doma Taki Nesho Imenes Nareches Y Ot O Ot Prisla Suda Yedet Za Mnoy Tak Viete Вот Me Sitim Tam Spete Y Tud Osta Ozora Osta 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 pues la es muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien es muy bien es muy bien es muy bien que siempre hay que hay ¿Buviste así? Pero cuando me gusta mucho, muy raro, cuando nos ayudamos, solo, solo, pero todavía no hay nada, pero no hay lugar. Pero es nuevo lugar, no sabemos dónde se van. Esto debemos para que no se viera a la que se viera, donde se viera normalmente. en nuestra casa, donde normalmente nos viajamos con Petya, siempre sabemos dónde бросarse, en qué tucco, dónde alimentarse, así que... Pero no es muy peligroso. Vamos a dormir, a dormir y trabajar. ¡Suscríbete al canal! La mujer y la suerte con un margen ¡Supérsene! aquí la reciclación terminada nos ha dejado aparte ni 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 y nos vamos a ir домой Y aquí están los chicos. Pero no se ha quedado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!